La Comunidad de Madrid tiene un presupuesto cercano a los 900 millones de euros para este año dedicados a atender situaciones de dependencia. Según la cifra, la región invierte casi 2,5 millones de euros al día en ello. Sin embargo, algunos afectados opinan que aún queda mucho por hacer para desarrollar plenamente la ley de dependencia. El encuentro en Alcobenda sirvió para conocer su aplicación en estos momentos y escuchar los problemas que padecen los afectados en un interesante debate. Para el portavoz del Partido Socialista en la localidad, Rafael Sánchez Acera, aún queda mucho por hacer. Lo que está claro es que hay muchos madrileños que no están recibiendo la prestación, con lo cual las cuentas no salen. Si con 900 millones de euros lo dividieses por el número de dependientes que hay en la Comunidad de Madrid, daría mucho mayor la cifra de dependientes atendidos de los que están en estos momentos atendiéndose. La realidad en estos momentos es que las personas dependientes y sus familias siguen sin recibir esa prestación tan necesaria y tan importante que prevé la ley. La Comunidad de Madrid sigue siendo la comunidad que más tarda en dar esa ayuda, más de dos años para que unos familiares de un dependiente puedan empezar a cobrar la prestación o a recibir la prestación de la residencia y eso no es de recibo. Si la Comunidad de Madrid pretende ser la locomotora económica de España, si es una comunidad de referencia, quiere ser una comunidad de referencia, en los servicios sociales y no vale todo en política y Esperanza Aguirre utiliza su gobierno para hacer oposición al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y para eso está el Parlamento y las instituciones están para dar servicios a los ciudadanos. Para quienes necesiten más información, la sede de Arifa está en la avenida de España 5 de Alcobendas.